¿Qué es el campo de tiro de pájara? Respecto a la zona militar y luego queremos denunciar la progresiva militarización que se está produciendo en la isla de Fuerteventura a consecuencia de las prospecciones aprobadas para los sondeos petrolíferos por parte de Red Sol. Rechazamos frontalmente las prospecciones petrolíferas al igual que nuestro territorio sea siendo usado para entrenar a gente que al final lo que hace es ir a otro país a sembrar la guerra. También es verdad que dentro del nuevo discurso ecológico, por así decirlo, que se está llevando a cabo de las instituciones, pues consideramos que la propuesta de Parque Nacional tiene que tirar de espada adelante porque es una esperanza la pagar a este pueblo y para ver una costa libre que fue secuestrada durante el franquismo y que el gobierno del PP lo que ha hecho con este nuevo real decreto de trabajo de interés para la defensa nacional es condenarnos a la muerte, no solo a nosotros sino a las futuras generaciones que vienen. Los valores ambientales son bastante ricos desde el punto de vista geológico, estamos hablando del primer aforadamiento de la formación de la isla de Fuerteventura, el complejo geológico, lo que se asienta sobre ese complejo geológico que podríamos hablar de una gran variedad de plantas, de ecosistemas como es el jable de Viocho y las cuencas hidrográficas de Amanay y Viocho también, valores culturales pues eran terrenos comunales antes de ser expropiados, yacimientos arqueológicos, chozas, veredas, corrales, jambuesas, hornos, embarcaderos, todo eso forma parte de un patrimonio de nuestro pueblo, de nuestros antepasados y que ante la pasividad durante estos 40 años de dar una respuesta social a esta decisión que se ha tomado de cara a los intereses, en este caso lo volvemos a recalcar, intereses militares e intereses de Repsol, no estamos dispuestos a que se sigan sacrificando 47 millones de metros cuadrados para tal fin. La relación que tenemos, gente como por ejemplo podría ser yo, pues es una relación más sentimental, sentimental porque lo que nosotros conocemos de los valores que hay en la costa ha sido a través de la transmisión oral, porque son ya casi 40 años los que llevan ocupando ese espacio, entonces lo primero que nosotros hemos caído en cuenta que para poder sacar una cosa de olvido es rescatarla, evidentemente, entonces la única manera que hemos tenido de poder rescatar ese espacio ha sido otra vez de la memoria, de la voz de la memoria, de los pastores que anduvieron apañando en esa costa, de la gente que iba a pescar, de la gente que iba a mariscar, de la gente que iba a buscar sal, la gente que construyó al fin y al cabo ese espacio que hoy reivindicamos como espacio con unos valores culturales y naturales que valen la pena proteger y meter dentro de esa propuesta de parque nacional. Los problemas que tenemos encima con todo el tema de crisis, de recortes sociales, temas sanitarios, educativos, etc., pues una de las cosas que ellos te dicen es que mientras ellos tienen que pedir permiso para poder entrar a su casa, eso se sigue usando, se siguen tirando bombas, hay movimientos, hay presupuestos que se destinan a que ese campo de tiro siga en marcha, frente a eso ellos lo que dicen que tienen que pagar la ambulancia para hacerse diálisis y que sobre todo lo que dicen es que lo tienen más que cobrado. Con esos 40 años tirando bombas tienen más que cobrado la prestación que le ha podido hacer Fuerteventura a sus intereses para la defensa nacional. Ya no solamente es un sector social que estamos pidiendo el cierre del campo de tiro, lo está pidiendo el Ayuntamiento de Pájara mediante un acuerdo plenario, por mayoría, excepción, hay que decir que todas las mociones que se han aprobado en contra del campo de tiro han votado a favor todas las fuerzas políticas a excepción del Partido Popular. Contamos con el apoyo de los seis ayuntamientos de la isla, contamos con el apoyo del Cabildo de Fuerteventura y contamos con el apoyo del Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias en estos momentos está llevando a cabo el recurso a ese Real Decreto. Volvemos a insistir que sabemos que tenemos que recurrir al Real Decreto, pero nuestra lucha no se queda en la vía jurídica. Tenemos que salir a la calle y tenemos que seguir denunciando esta situación que se nos hace insostenible, esta situación que nos perpetúa y nos condena a vivir en la extrema pobreza, en la miseria, en el derecho a no tener trabajo, en el derecho al disfrute de nuestros balones naturales y culturales, frente al uso indiscriminado, lo vuelvo a decir, de bombas y de sembrar la muerte en este territorio. Por lo tanto, un campo de tiro no es más que un sitio donde caen bombas, donde lo que se está sembrando es muerte, donde se nos está envenenando la tierra. Con lo cual, en una isla de Fuerteventura, donde todos sabemos las características de un territorio insular, lo que suponen las actividades de este tipo, el conjunto de actividades que ellos hacen, están haciendo actividades para intervenir en conflictos internacionales a nivel continental, están haciendo maniobras militares en un terreno insular con fines continentales, con lo cual ya no es solamente el que ellos tiren bombas, sino que creemos que pueden estar incluso hasta alterando la propia cadena trófica de los ecosistemas que no solamente están dentro del campo de tiro, porque hay espacios naturales que están protegidos por fuera del campo de tiro. Primero lo que queremos hacer el próximo viernes, también tenemos una asamblea vecinal, donde por parte de la plataforma hemos tomado el compromiso decidido de apostar por defender a la costa y una de las cosas que creemos que para poder defender es que tenemos que informar a la gente realmente de lo que se nos viene encima. Por un lado estaría eso, por otro lado vamos a mantener reuniones con diferentes instituciones para que el tema de la propuesta de Parque Nacional siga adelante, que un decreto de estas características, impulsado por el estamento militar, no podemos quedarnos callados y quietos frente a un fenómeno que nosotros pensábamos que había quedado enterrado con el franquismo, pero nos estamos dando cuenta que hay reminiscencia todavía en este tipo de actuaciones por parte del Ministerio de Defensa y del Gobierno de la Nación que se nos recuerda más a la época de la dictadura de Franco que en los tiempos supuestamente democráticos donde nos vivimos. Con lo cual, en esa hoja de ruta, una de las cosas que vamos a hacer es también invitar a la primera corporación democrática que votó en contra en 1978 para ver en qué ha cambiado la situación de ese campo de tiro respecto a una demanda que ya es institucional porque hay un tema aquí de fondo que hay que aclarar bien. Si nosotros votamos al Ayuntamiento, independientemente del partido político que salga, si votamos al Cabildo y si votamos al Gobierno de Canarias, ¿cómo es posible que el territorio donde nosotros vivimos, quien gestione y quien organice esa parte del territorio, sean los militares? Cuando nosotros no lo hemos votado, entonces una de las cosas que decían los agentes mayores, irónicamente, es que tendremos que decirle al Ejército, al santo Ejército, que nos presenten una candidatura a ver quiénes son los que nos dan seguridad de lo que estábamos planteando. Con lo cual, ¿cómo se puede sumar la gente de otras islas? Hoy es un claro ejemplo de la idea y la propuesta que nosotros queremos hacer, una propuesta asamblearia participativa, donde se denuncia, evidentemente, en este caso, de Ecologistas en Acción, el deterioro que se está haciendo en el espacio, e invitarlos a cualquier actividad que se vaya a hacer en el futuro. Queremos hacer un festival por la paz y una concentración-manifestación, pero de aquí a los ojos puestos en un horizonte no muy lejano. Gracias. 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 Gracias.